Os presento a la Asociación Salmantina Ashvik, una asociación contra el bullying y ciberbullying sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, reconocida nacional e internacionalmente en distintos galardones, como Solidaridad por la Cruz Roja y por su trato con jóvenes y niños. Se fundó en 2016 para dar respuesta a una sociedad que permanece en silencio ante el acoso escolar. Durante estos siete años se ha caracterizado por su lucha diaria y continua y por alzar la voz ante los que ya no pueden. Es reconocida por sus programas contra el acoso escolar y por sus continuas campañas de sensibilización ante este maltrato que se da en las aulas. En Castilla y León se han distinguido por ser los pioneros contra el acoso escolar y por su trato humano y directo ante todos los casos. Está reconocida como Asociación del Cuidado y Protección de la Infancia y en el Ministerio del Interior como Asociación de No Delito contra la Discriminación. En el año 2023 fueron fundadores de la Federación de Asociaciones contra el Acoso Escolar, siendo presidentes actualmente alzando la voz a nivel internacional. Respecto a sus proyectos de prevención de acoso escolar destacan el proyecto Lobo que involucra al mundo de las motos. El proyecto Siamé es pionero en trabajar con gatoterapia y el proyecto Familia y Jóvenes Emocionantes que pone manifiesto el aprendizaje de la inteligencia emocional. Aquí veis cómo me emocioné mientras contaba el caso particular que hemos sufrido en mi familia. Esta es la razón por la que he decidido colaborar con ASBIC. Gracias a ellos se han resuelto más de 800 casos de acoso escolar y en un año han formado más de 100 profesores acudiendo también a más de 600 eventos en todos los ámbitos. El logotipo del atrapasueños está diseñado por una de las personas de la propia asociación, ya que los niños que sufren acoso escolar sufren muchas pesadillas, por lo que los atrapasueños afrontan el bloqueo de las pesadillas poniendo sonrisas donde antes había lágrimas. Este sí es tu problema, apóyanos.